El gallo que se serena El gallo que se serena El que duerme en cama ajena Bien temprano se levanta Con su sombrero en la mano Mirando pa' donde arranca El que duerme en cama ajena Bien temprano se levanta Con su sombrero en la mano Mirando pa' donde arranca Lázaro Patricio, tu mujer es muy bonita Acostadita en su cama Parece una palomita Lázaro Patricio, tu mujer es muy hermosa Acostadita en su cama Parece una mariposa Ese es mi amigo No peleas Ese es mi amigo Voy a cazar mi gallina Con un gallo copetón Con un gallo copetón Voy a cazar mi gallina Con un gallo copetón Con un gallo copetón Voy a cazar mi gallina Para que salgan los pollos Con chaqueta y pantalón Voy a cazar mi gallina con un gallo copetón Para que salgan los pollos con chaqueta y pantalón Voy a cazar mi gallina con un gallo copetón Ay amor, amor, quien te lo dijera Me había de cortar los lazos para que yo me muriera Ay amor, amor, quien te lo contara Me había de cortar los lazos para que yo me matara Voy a cazar mi gallina como un gallo de La Habana Con un gallo de La Habana voy a cazar mi gallina Voy a cazar mi gallina con un gallo de La Habana Con un gallo de La Habana voy a cazar mi gallina Para que salgan los pollos valientes como su mamá Voy a cazar mi gallina con un gallo de La Habana Para que salgan los pollos valientes como su mamá Voy a cazar mi gallina con un gallo de La Habana Lázaro Patrícia, tu sombrero ya voló Por la calle va diciendo que tu amor ya se acabó Nazaro, Patricio, tu sombrero va volando La calle va diciendo que tu amor se está acabando